Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Quién es Cristina, ustedes? Sí, sí, Cristina, soy... Cristina, ¿cómo surgió esto? ¿Quién lo organizó por primera vez? ¿Cuánto hace que hacen esto? Mira, surgió a raíz de una promesa por un nacimiento de una nieta, que hicimos la promesa para hacer esto, y después lo organizamos entre todos. Cada uno pone su idea y le damos lo que hay entre todos. ¿Y cuánto tiempo hace que lo llevan a cabo ya? Es la segunda peregrinación de Crespo Novoya. ¿Qué hacen ustedes? ¿A Novoya? ¿Y a qué punto específico van? ¿A qué celebración? Llegamos al punto del convento de las Carmelitas Descalzas, en Novoya, donde hay una iglesia hermosa, donde nos van a dar la Santa Misa el día que lleguemos. Vamos a tener esa bendición. ¿Y ese nieto, qué le pasaba? ¿Fue algún milagro? Sí, fue un milagro, porque en sí ella sigue con problemas de salud, pero no tiene el problema que tenía cuando nació. Nació con la tráquea cortada y cerrada, y con la otra parte del esófago se fue con la tráquea al pulmón, el esófago digo acá. Entonces estaba peligrosa la operación, nos dijeron que si éramos cristianos que rezáramos. Así surgió la promesa. ¿Y a quién la rezaron específicamente? A la Santa Maravilla de Jesús y al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuántos milagros se ha hecho ya, no? Muchos milagros. Acá creo que cada uno de los que están tiene algo que decir. Viene mucha gente con muchos milagros agradeciendo. Qué importante. ¿Desde dónde salieron? Salimos desde la ermita de Crespo, de Alén y López y Planes, y llegamos al convento de las Carmelitas, a la calle. Mañana a las 7, Arturo y Lía. Mañana a las 17 horas. O sea que van a seguir caminando toda la noche. Sí, si Dios quiere, sí. Es la idea que tenemos. ¿Y cómo vienen esos pies? Bien, bien, bien. Venimos con mucha fe, venimos con el corazón abierto, entonces medio que los dolores no los sacamos para un costado. ¿El frío tampoco? No, no los sentimos. Vamos re bien. Y van llevando su testimonio donde quiera que vayan. Donde quiera que vamos y cada uno nos dice las cosas y nos van contando y son muchos los testimonios que tenemos. Muchos, muchos. ¿Cuántas son las personas que han venido en esta peregrinación? Ahora somos casi 40. Somos la mayoría de Nogoyá. Tenemos una representante de Crespo que tiene mucho que decir porque salió una enfermedad muy grave. Y una de Ramírez. Acá tenemos a Bati, que es de Ramírez, así que trabaja en Nogoyá. Sí, sí. Muy lindo. ¿Algo para decirle a la comunidad de General Ramírez? Me gustaría que nos esperen otro año. Que vengan y nos acompañen a peregrinar. Los están todos invitados para el próximo año. También vamos a pasar los avisos, como hicimos este año, por medio de Bati. Y para que nos acompañen. Nos esperen y nos acompañen. Nos gustaría que estuvieran acá todos y esperándonos. La verdad que, bueno, me enteré desde el ámbito policial. Si no, ni nos enterábamos tampoco. No sabíamos nosotros que ustedes iban a estar. No teníamos idea. Así que, bueno, me alegro que se hayan enterado por ellos. Y, bueno, muy lindo. Bueno, vamos a aclarar desde Comisaría Camps. Le agradecemos porque hicieron la posta hasta acá con ustedes. Ah, sí, sí, sí. Le agradecemos a ellos y a los otros que estuvieron antes que llegaron. Comisaría San Miguel. San Miguel, sí. Y no me acuerdo. Crespo y de Diamante. Así que también agradecemos a todos ellos. A ustedes también. Les damos las muchas gracias porque la verdad no sabíamos que se vinieron hasta acá. Así que muchas gracias por haber venido. Ojalá que el año que viene podamos estar acompañados de los ciudadanos de Ramírez. ¿Algún testimonio para brindar? No, yo vengo a dar gracias. Gracias, pero a su vez también nos ha sucedido durante todo el año, desde noviembre del año pasado, muchos pedidos de los cuales, gracias a Dios, también ellos fueron saliendo. Capaz que no personales ni nada, pero nosotros rezamos también por la comunidad. ¿Usted? Sí, vengo a agradecer, siempre vengo a agradecer y pidiendo a veces por la unión familiar o por todas las cosas que acontecen a veces en la vida cotidiana. Y también nosotros tenemos un grupo en el celular que es de todos los peregrinos y ahí van surgiendo Rezen Portal. Bueno, nosotros tenemos a Guillermina, tenemos a Pipi en Nuevo Allá, a Martín, tenemos a Pablo también que tuvo un accidente, Pablo Valdel, su comisario de Villa 3 de Febrero y por él también estamos pidiendo mucho y muchos se suman para que nosotros estemos rezando para ellos.